Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Nos recibimos nuevamente en nuestro micro de Teleret. Hoy me acompañan dos mujeres que realmente hacen una obra excelente frente a la Liga de Madres. Son la presidenta a nivel nacional y la vicepresidenta. Y, bueno, tenemos el orgullo de que sean mercedinas, así que nos acompañan. Mita Elizalde y Mónica Tazara. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿cómo anda la Liga? Bien, con mucho trabajo. Bueno, vos sabés bien que nosotros viajamos a Capital todos los jueves y, bueno, tenemos bastante trabajo desde que llegamos hasta que partimos. Estamos todo el día dentro de la sede. Y, bueno, aparte después las visitas a las distintas diócesis, los encuentros, toda la tarea administrativa y contable que tiene la Liga, porque, bueno, son muchas las diócesis, son muchas las secciones. Y, bueno, manejar todo el país tiene su complejidad, ¿verdad? Y hace poquito estuvieron en Salta, ¿no es cierto, Mónica? Sí, tuvimos un encuentro zonal en Salta con la zona norte y, bueno, realmente ahí es donde cargamos las pilas, porque ahí vemos realmente a dónde está destinada la Liga de Madres, ¿no? Porque, bueno, nosotras en donde nos movemos la comisión nuestra es más atender a lo administrativo, a lo contable. A veces nos llegan más las noticias malas que las buenas, pero estar con la gente realmente a la que está destinada la Liga, con todos los servicios que brinda, es sumamente gratificante y nos volvemos con ganas de seguir, porque a veces un poco nos abruman los problemas, ¿no? Y, bueno, realmente estar en contacto con la gente es, digamos, es la Liga. Como dicen los chicos, cargan las pilas. Cargamos las pilas, porque... Volvemos renovadas, sí, sí. Porque nosotros reconocemos que el pilar de la Liga de Madres, que sostiene la Liga de Madres, son las secciones parroquiales, que son las que tienen el contacto directo con las socias, con la madre que lo necesita, con los servicios sociales, con los talleres... Con las familias que por ahí tienen problemas. Porque realmente el fin de la Liga de Madres es evangelizar a la familia a través de la madre. Entonces eso es lo que agrupa, un grupo de madres que tienen como fin velar por las necesidades que tienen las familias. Claro, además en esta época, ¿no?, que el Papa ha pedido tanto en todo su viaje por América que se trabaje mucho con la familia. Es un tema fundamental que tiene el Papa Francisco, por eso también lo del Sino, lo de la familia. Un encuentro mundial de familias que se va a realizar ahora en octubre en Estados Unidos. tiene como un tema principal con la familia, porque de ahí sale todo. O sea, de la familia sale todo. Es la base. De tantos problemas que hoy nos aquejan. Claro, que tenemos ahora en la sociedad. Así que trabajar con esas mujeres, con esas dirigentes y con esas madres, como decía Mónica, en los encuentros vemos realmente el trabajo y el amor que las mujeres tienen por la Liga de Madres y por la tarea que realmente ellas realizan. ¿Cuántos días estuvieron en Salta, Mónica? Y en realidad, en contacto con la comisión y con el grupo que se reunió, estuvimos dos días. Dos días. Dos días. Y bueno, y es una gran responsabilidad, porque ellas esperan que nosotros les demos ánimo, que nosotros las ayudemos, que les demos nuevas ideas. Quieren estar junto a nosotras porque, bueno, si se quiere la casa madre la nuestra, ¿no es cierto? pero realmente ver la calidez todas van con un recuerdo todas nos llevan algo de la región nos regalan dulces nos regalan, cada una en el país lleva algo y en el norte es muy fuerte la Liga de Madres muy muy fuerte trabajan muy muy bien y es como no sé, para ella es como que a ver, estar los representantes de Comisión Nacional es como que están las mamás entonces ellas se cobijan mucho a nosotros, se sienten protegidas y eso es un poco lo que nosotros en esta gestión nos habíamos propuesto porque este de Salta fue el sexto encuentro, ya habíamos estado en otras zonas, si vos me habías contado otras veces que viniste a la radio el primer encuentro fue acá en Mercedes después hicimos uno en Venado Tuerto después hicimos uno en la sede con la zona del Gran Buenos Aires y las secciones de la cridiócesis de Buenos Aires, estuvimos en Mendoza así que bueno y también la participación nuestra en las distintas asambleas pero bueno, el contacto con la gente hace que todo esto y ese ánimo que uno le quiere dar es que es recíproco es recíproco nosotros le damos ánimo bueno, entonces nos contactamos nos contamos las experiencias en que estamos y tenemos la revista de la liga de vivir en familia que allí nos mandan de todo el país lo que hacen la tarea que realizan y las iniciativas que tienen la creatividad para crear servicios es es admirable fantástico, sobre todo porque a veces hay pocos recursos hay que potenciar el ingenio te digo más hay pocos recursos económicos en la mayoría y también en estos momentos pocos recursos humanos porque no hay una gran renovación es muy difícil comprometer a la mamá joven porque tiene mucho trabajo porque trabaja porque la vida de la mujer joven ha cambiado trabaja afuera trabaja en la casa los chicos entonces también eso también es algo a lo que tenemos que apuntar a entusiasmar a las mamás más jóvenes para que de alguna manera empiecen a a formar parte a formar parte de la liga de madres es fundamental para la liga que lograr el recambio ese y incentivar a las mamás jóvenes a que le pierdan el temor digamos a que se le va a sacar mucho tiempo y demás porque ahora con los medios tecnológicos también es una gran ayuda y más que todas hoy en día las jóvenes lo manejan bien claro aparte uno puede entrar y puede hacer una tarea de acuerdo a su tiempo todo se puede conversar y se puede arreglar eso es lo que también decimos en los encuentros decimos eso también o sea adaptar a la realidad de esa mamá joven dentro de esa comunidad la tarea entonces si la mamá joven está trabajando no hagamos las reuniones un miércoles a las 2 de la tarde porque esa mamá por más voluntad que tenga no va a poder entonces adaptemos también a la realidad de esa mamá joven para poder seguro para poder bueno y que están preparando me contabas el otro día están preparando un nuevo Santa Clara un nuevo Santa Clara un nuevo Santa Clara que este año viene con mucha con mucha renovación con muchos cambios porque se va a hacer la primera vez que se va a hacer fuera del ámbito del hotel del Plaza Hotel así que este año se va a hacer el 5 de septiembre en la Universidad Católica en el Auditorio San Agustín que bueno así que pienso que es un también un lindo un lindo lugar y el ambiente más propicio para entregar un premio que entrega la Iglesia Católica es una fiesta hermosa la verdad que nosotros cuando estuvimos lo pasamos tan lindo fue inolvidable para nosotros además implica una preparación ya el equipo está trabajando desde marzo buscando casi un año llevan y sí sí o sea de año a año se trabaja continuamente para el Santa Clara porque realmente lo que queremos encontrar es medios de comunicación que transmitan los valores como tenemos nosotros en la Liga de Madres y como tiene la Iglesia entonces bueno y también la predisposición que tienen esos medios de comunicación para participar con estas instituciones como la nuestra entonces bueno es un trabajo muy cuidado que hacemos con el equipo y después con el jurado y después con el jurado nacional que bueno ahí es donde es uno de los premios más prestigiosos del país y en realidad en estos momentos es el único premio que entrega la Iglesia Anatólica claro bueno chicas el tiempo en televisión es tirano yo les agradezco mucho que hayan venido y les agradezco mucho como Mercedina adoptada que nos representen tan bien porque desde que ustedes están en la liga sabemos que han habido muchos cambios cuando no los mercedinos revolucionaron pero para bien el Papa Francisco dijo haga el lío y bueno nosotros llegamos no queremos pasarnos del lío pero bueno pero está bien están las dos muy comprometidas junto con Matilde Matilde Sánchez que hoy está bueno no pudo estar con nosotros pero sí también estamos muy comprometidas las tres nos conocemos y sabemos muy bien que es lo que queremos seguro eso está bueno y que Dios nos bendiga y nos apoye siempre que nos acompañe muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias Susana Espano desde Radio Fénix para Telerred que nos acompañe que nos acompañe